Sola Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Que el cielo me conteste cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y ahora resulta que te mueres por volver Y me aseguras que has cambiado y te arrepientes de De haber causado tanto daño aquí en mi corazón Y no haber valorado todo lo que te daba mi amor No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tu fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus problemas salieron como esperabas Por eso es que a mi tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mi ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte en mi cara Eres mentira y ya lo tengo comprobado Yo sé que no valen nada Y ya no me dores mentira chiquitita Cristiano Dal No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tu fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus problemas salieron como esperabas Por eso es que a mi tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mi ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte en mi cara Eres mentira y ya lo tengo comprobado Yo sé que no valen nada Cruzaré los montes, los ríos, los valles, punto y punto Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Eso es hoy más Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y si sería un honor a mi amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Y si sería un honor a mi amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Creibas que no había de allí Amor como el que perdí Tan el pelo lo callé Que ni mi recuerdo de ti Una sota y un caballo Burgar se querían de mí ¿Quién dijo miedo? Si para morir me sí Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se querían Si me olvidar Si me olvidar Si me olvidar No más un orgullo tengo Que nadie le sé rogar Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Pensé que me querías Pensé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Te fuiste No sé por qué Pensé que me querías Pensé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tramos que amargo y caer Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Tragos que amargo y caer Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar No alcancé para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo una fortuna Que como tú no hay ninguna Me llenas los dulcitos del corazón No hacen falta No hacen falta monedas Brillantes Carros de lujo Ni chamarras De piel elegante Refumes importados De un buen reloj Y tus besos pagan mejor No hacen falta No hacen falta billetes Y amantes Quisiera ser el más moderno Y fino restaurante Me basta con mi vida De soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo una fortuna Que como tú no hay ninguna Me llenas los dulcitos del corazón No hacen falta No hacen falta monedas Brillantes Carros de lujo Ni chamarras De piel elegante Refumes importados De un buen reloj Y tus besos pagan mejor No hacen falta De yejes De amantes Ni seres en el más moderno Mi fino restaurante Me basta con mi vida De soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaba en los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me están despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Llen que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Todo lo acaba Ah no A veces por los que se queden Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho ¿Sí verdad? ¿Sí? Ya no hay tiempo De llorar Cuando ustedes me están despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Miel pues te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Me desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó No le importó Buscar doctor O alguna curación O alguna curación O alguna curación Fue que no muriera Fue que no muriera de amor Fue que no muriera de amor Y no volvió 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 Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar un doctor O alguna curación Fue que no muriera de amor De pena murió Y es que no eres tú, ahora soy yo Y que en toda la decisión ya no tengo ganas de verte Me gustabas más como mujer ni quien te quiere conocer No vas por el cuerpo que tienes Nadie ni nada es indispensable Y es que ya me he dado cuenta lo falsa que es verdad eres No te extraño, ya te he demostrado Que ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta A lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad A mí que fueras mi celular Pa' que me da miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad Soy como un buen restaurante Nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de nadurar La verdad que flojera me das No quiero ya volver a verte Y es que no eres tú, ahora soy yo Y que en toda la decisión ya no tengo ganas de verte Me gustabas más como mujer ni quien te quiere conocer No vas por el cuerpo que tienes Nadie ni nada es indispensable Y es que ya me he dado cuenta lo falsa que es verdad eres No te extraño, ya te he demostrado Que ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta A lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad A mí que fueras mi celular Pa' que me de miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad Soy como un buen restaurante Nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar La verdad que huevo me das No quiero ya volver a verte Cantando En ese tono Cantando Hoy por la vida Lo más recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Pero cántela No me hace recuerdo No me hace recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme Nomás un puño No me hace recuerdo Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Busca el gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Si he muerto Voy a llevarme Hago el speech Nada Nada Para todos aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición Política, económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca Se van a morir los güeyes Para todos ellos Que sepan que lo único Que se van a llevar Lo voy a hacer con papá Va a hacer lo mismo Que Ángel Aguilar Aplausos ¿Lista? No más un puñado De la tierra No voy a ir a perder ¿Lista? ¿Tú se la sabe? Sí, álbum Ok, álbum ¿Quién no se la sabe? Ah, y ahorita que me acuerdo Ahorita les digo Ahorita les digo Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces es a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo Tú has destrozado Todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto Yo a tu lado Te he enamorado Sé que juraste No engañarme O traicionarme Hoy es mentira Y resultaste Decepcionarme Y tú Que solo pensabas En todos mis errores Y nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú Y tú Que solo inventabas Buscabas Una excusa Para que Terminar Esta verdad Oculta Que en el alma Guardaba Sin decirme No es mentira No es mentira No es mentira Sé que juraste No engañarme O traicionarme Hoy es mentira Hoy es mentira Esta verdad Oculta Que en el alma Guardaba Sin decirme No es mentira 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 Échale un quinto Ay mamá Me aprieta este señor Ay señorita Ay mamá Que arrepegado estoy No exagere No exagere Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto Te amo Y que siga Lo sigo Acérquese un poquito No se hagan para atrás Ni se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Afloque la cintura Con más velocidad No se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Ay mamá Me aprieta este señor Me dicen el pinche Ay mamá Que arrepegado estoy No exagere No exagere Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto Aquí en el que siga Lo sigo Y échale un quinto Que arrepegado estoy Siento ya Morirme de emoción Échale un quinto Al pie No exagere Y que siga Lo sigo Siento ya Siento ya Sin tu cariño voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer, ya no te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer, ya no te acuerdes de aquel ayer Mi corazón que te dejó, me dejó ayer, ya no te acuerdes de aquel ayer Y no te acuerdes de aquel ayer, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y en canasta, ya no te acuerdes de aquel ayer, ya no te acuerdes de aquel ayer Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Un día te quedaste conmigo Y aún cuando no me luchan Y al fin de ver el corazón Mi corazón viene de que tarde Como son las demás Y aunque me quiera enamorada Y ya está en mente equivocada No me importa A mi resto sin volver a amar A mi parte, a tus niños Más grande amor Y aunque siempre le renuncies para mí Más bello 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 Y a ver cuando mi papá ya me deja tener novio Que con este amor que ya te da de un tíqueno Descansar hasta que seas bien o más Que si no me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y me gustas Llorona que la Virgen te creí Hermoso y me gustas Llorona que la Virgen te creí Ay, de mí, de mí, de mí Llorona, 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 llorona De un campo lirio El que no sabe de amor Llorona, 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 llorona De un campo lirio Lo que se mantiene Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pese y me llames Pues no quiero tus perdones Yo te entregué todo mi amor Completamente, francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mí Ojalá que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamientos Que no resientas mi rechazo Ojalá Y ojalá nunca te pese chiquitita Cristiano Day Yo te entregué todo mi amor Completamente, francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mí Ojalá que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamientos Que no resientas mi rechazo Ojalá Ojalá Música Y ahora resulta que te mueres por volver Y me aseguras que has cambiado y te arrepientes de De haber causado tanto daño aquí en mi corazón Y no haber valorado todo lo que te daba mi amor No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tu fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que se que es mentira Tus planemos salieron como esperaba Por eso es que a mi tu vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que se que es mentira Tus palabras pa' mi ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte en mi cara Eres mentira y ya lo tengo comprobado Yo se que no valen nada Y ya no me dores tu mentira chiquitita Cristiano Dal No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tu fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que se que es mentira Tus planemos salieron como esperabas Por eso es que a mi tu vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que se que es mentira Tus palabras pa' mi ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte en mi cara Eres mentira y ya lo tengo comprobado Yo se que no valen nada Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no soy aquel que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se querí Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver Volver Quisiera abrir Lentamente mis días Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en su lugar Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Y solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Mi gusto es El amarte jovencita Top en eso Top en eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy Seguir amando Mi gusto es Pero jovencitos Yo les voy Seguir los pasos Adonde estén Aunque me den De balazos Top en eso Top en eso Que al cabo Mi gusto es Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegan Cielo y tolino Los corazones Dicen que por las noches Nomás se le iban Por llorar Dicen que no comida Nomás se le iban Por tomar Jurar Que al mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte Lo fue llamando Cocorrococú Cielo y tolino Cielo y tolino Cielo y tolino Del,"tán, cielo y tolino Calamazoo Del pasión por todos Del pasión Tempe yo de una paloma triste muy deslamada de jacatá a la casita sola con sus puertitas del parambá jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera pa' que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Cucurrucú Cucurrucú Cucurrucucú Cucurrucú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Fui sufrir Nos llegamos hace tiempo Pero si llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Que volver, volver Volver Quisiera Quisiera abrir Lentamente mis líneas No sabré toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más lo puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos así ves Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En su lugar Sombras de la mar Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy Seguir amando Mi gusto es Pero jovencitas Yo les voy Seguir los pasos A donde estén Aunque me den De balazos Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Que al cabo mi gusto es Mucho cuidado muchachito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantando llores Porque cantando se alegan Cierto lindo Los corazones Oriajungo Oriajungo Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Gracias.